Experiencias transfronterizas Narrativas transmedia de estudiantes migrantes en Sonoma, California, Estados Unidos La presente investigación se está realizando en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, por lo tanto el acercamiento a los actores involucrados se está generando en modalidad a distancia. A pesar de la suspensión de actividades presenciales, se han encontrado estrategias y aprendizajes para establecer vinculación con la comunidad migrante. Si bien los estudios migratorios definen conceptos, algunos no abarcan la complejidad de este fenómeno. En la actualidad existe una gran pluralidad de experiencias que viven los deportados, solicitantes de refugio, migrantes irregularizados, adultos, adolescentes y niños. Esta investigación se centra en estudiantes transfronterizos en contextos de movilidad e inmovilidad del condado de Sonoma, California, en Estados Unidos. Estos jóvenes se enfrentan a diversas barreras relacionadas con aspectos burocrático-administrativos, lingüísticos, pedagógicos y socioculturales. Por consiguiente, los estudiantes que consideramos en la investigación son estudiantes nacidos en México y estudiantes nacidos en Estados Unidos con padres de origen mexicano. Yo los definiría como estudiantes transfronterizos en situación de inmovilidad, porque no pueden moverse, no pueden regresar a México, con diferentes grados de transnacionalidad. La movilidad transfronteriza se refiere a la posibilidad de transitar en distintos lugares. Sin embargo, los sistemas políticos y jurídicos condicionan la movilidad de las personas indocumentadas, lo que impide transitar libremente entre diferentes territorios. Durante el trabajo exploratorio, se identificó la falta de actividades de integración y herramientas para que los estudiantes se puedan expresar y reflexionar sobre la forma en que viven su inmovilidad transfronteriza con características individuales y colectivas. Objetivo general. Desarrollar una herramienta digital interactiva a partir de narrativas transmedia generadas por estudiantes transfronterizos en situación de inmovilidad en Sonoma, California, Estados Unidos, con el fin de fomentar la reflexión sobre sus propias experiencias migrantes. Objetivos específicos. Describir las tensiones sociales y educativas que enfrentan los estudiantes del condado debido a la inmovilidad migratoria. Analizar el uso de las narrativas transmedia para fomentar la expresión de experiencias migrantes en entornos educativos tradicionales y no tradicionales. Realizar talleres con los estudiantes para la co-creación de narrativas transmedia que permitan reflexionar sobre su propia situación. Desarrollar una herramienta digital interactiva con el fin de comunicar a la sociedad las narrativas transfronterizas recuperadas en los talleres. Ruta metodológica. Nuestra metodología consiste en seis etapas y en este momento se han desarrollado dos. El trabajo exploratorio e identificación de la problemática. 1. El trabajo exploratorio. El trabajo exploratorio consistió en la realización de clases de verano, entrevistas semiestructuradas, sistematización de experiencias y el perfil del usuario. Durante el verano de 2021, el grupo de investigación colaboró con Raíces Colective y el Programa de Educación Migrante. El propósito fue impartir dos actividades en línea con el fin de tener un primer acercamiento a los sujetos de investigación y conocer su contexto. Los principales resultados del análisis de la visualización de un documental cultural fueron 1. Los estudiantes que compartían la cultura transmitida en el documental reflejaron mayor interés al sentirse identificados. 2. Los estudiantes resaltan los problemas de discriminación por uso de un idioma no dominante. Muchas personas han crecido aquí y es difícil leer el español. Están enfocados en aprender inglés y se pierde el idioma de español. Quizá por la discriminación, porque estamos en Estados Unidos y tenemos que hablar inglés. Por último, expresaron preferencia por formatos audiovisuales parecidos a los de redes sociales en temas culturales. Por otra parte, los resultados de la actividad de línea de tiempo fueron 1. El rango de edad de los estudiantes es de 15 a 18 años. 2. Algunas palabras que usan para referirse a la movilidad transfronteriza fueron Crucé, me vine a vivir, me fui y mi mamá me llevó. 3. Presentan una movilidad transfronteriza constante entre diferentes estados e incluso escuelas. 4. La mayoría tiene aspiraciones claras por estudiar un nivel superior. 5. Consumen contenidos de plataformas digitales como YouTube, Instagram, Spotify o Twitch. Nací en 2005. Yo vine la verdad nada más para aprender inglés, porque sé que ya México te pueden llegar a pagar más por el mero hecho de saber inglés. Y en 2025 yo me veo trabajando y ahorrando para poder poner un negocio y estudiando administración de empresas. Sí, yo nací en el 2005, el 19 de enero en Salvatierra, Guanajuato. En el 2014, a mis 9 años y medio, mi familia y yo nos vinimos a vivir a los Estados Unidos. Para el 2025 espero estar estudiando en el colegio para ser una arquitecta o ingeniera. Por otra parte, se realizaron entrevistas semiestructuradas dirigidas a dos colaboradoras del colectivo y tres especialistas en migración. Los especialistas coinciden en que los migrantes son un grupo heterogéneo que es excluido, invisibilizado y criminalizado. Las colaboradoras del colectivo buscan crear comunidad a través de prácticas artísticas, a su vez impulsan acciones de justicia social y acceso a la información. 2. Identificación de la problemática A partir de esta indagación, se hicieron ajustes en la delimitación del problema de investigación. El análisis del contexto implicó el estudio sociodemográfico, el estilo de vida y el sistema educativo del condado. Los estudios migratorios seleccionados brindan un panorama actual sobre la movilidad y generan una crítica hacia las fronteras geopolíticas, los cuales brindan una perspectiva basada en los derechos humanos. Desde la línea de estrategias en comunicación, se consideran los principios de la comunicación para el cambio social y la horizontalidad, con el fin de fomentar la reflexión sobre la migración. Por otra parte, en la línea de diseño de la información, se retoman referencias como el diseño participativo y herramientas generativas para facilitar la expresión de las experiencias transfronterizas. En la línea de sistemas para la interacción, se consultaron conceptos que posibilitan la relación entre los actores y los medios digitales para el desarrollo de la herramienta. En conjunto, estas tres líneas de conocimiento ofrecen una perspectiva de solución reflexiva e interdisciplinaria. ¿Cuáles son los siguientes pasos? La siguiente etapa de la investigación consiste en realizar el trabajo de campo. Por lo tanto, estamos diseñando herramientas que permitan generar condiciones para la co-creación de narrativas en torno a las experiencias de inmovilidad transfronteriza, para producir un objeto transmedia accesible en diferentes soportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!